Octubre es el mes de la concienciación sobre las personas con acondroplasia, un trastorno del crecimiento óseo que ocasiona enanismo desproporcionado. En España, una de cada dos personas con acondroplasia ha sufrido discriminación alguna vez. Este es el caso de los actores que hoy protagonizan nuestra cámara oculta. José Manuel y Mari Carmen son matrimonio. Se casaron este verano y han vivido una relación llena de felicidad. Aunque en algunos momentos esta felicidad la manchan personas que se burlan de su estatura. Son personas que yo creo que no tienen educación ninguna. Porque yo creo que en esta vida, primeramente, que creo que nadie debemos de reírnos de nadie. Nadie. Porque cada uno somos como somos, como nuestra madre nos ha parido y como Dios nos ha hecho y ya está. Y todos, para mí, ante los odios, todos somos iguales. Pero hay gente que quizás un poquito inculta, que nos ven y se creen que somos motivos de risa, o que somos motivos de mofa, o que servimos para el cachondeo. José Manuel y Mari Carmen defienden su amor ante aquellas personas que les parece extraña su relación. Parece enteramente que no está bien visto que dos personas con acondroplasia estén juntos, se casen. Parece enteramente que creo que tenemos los mismos derechos que todas las personas de este mundo. Vamos a basar nuestra cámara oculta en alguno de los episodios de burla que ha sufrido nuestra pareja de actores. Estaba moviendo ropa y todo eso. Se dio cuenta ella, mi mujer. Yo estaba viendo otras cosas y con el móvil liado. Y resulta que había allí un señor con su mujer, creo que estaba. Un chaval, un chaval. Y estaba allí, estaba con la risita y nada más que todo el tiempo marcando a la mujer y señalando. Y total, y cogió mi mujer, me cogió de la mano y se ven para acá. Y nos acercamos, nos acercamos y dijo, mira, para que nos vea bien ahora, nos tiene de frente y para que te rías un poquito más. Y en otra ocasión... Estaba uno con la camarita del móvil y me fui para él. Eché el valor que le he hecho a mi mujer. Digo, que yo, ya está bien con las fotitos, ¿no? ¿Qué? Digo, que ya está bien con las fotitos. Digo, que no somos tontos. Te cayó la boca. Pero digo yo, ¿foto para qué? Digo, ¿foto para qué? Para después enseñarla y para qué? Para calzón de arte, ¿no? Pero bueno, en fin. Además de Mari Carmen y José Manuel, para grabar nuestra cámara oculta, también necesitamos a dos actores. Soy Marta. Soy Edu. Y somos actores. Y hoy vamos a interpretar a dos chicos que se meten con una pareja con acondroplasia. ¿Encontraremos alguna persona maravillosa que dé la cara por José Manuel y Mari Carmen? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Mari Carmen y José Manuel pasean tranquilamente de la mano. Y la pareja de actores que está sentada en el velador de esta cafetería se da cuenta y empieza a reírse de ellos. Mira, tía, mira. Mira, 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 mira. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Lo de dos, enano? Sí, qué gracioso, ¿no? Mira, mira los dos. Los enanos, ¿cómo se encuentran? Ay, yo qué sé. Se aparean entre ellos como los perros, supongo. No sé, no me pregunten. No lo entiendo, enano. Estas tres señoras parece que se han enterado de la situación. ¿Qué te han metido con ellos? Espérate, esto hay que grabarlo, tía. El actor empieza a grabarlos con su móvil. Oye, esto es... Y yo, tú le pones nata debajo y solo me voy a quitar la carta de novio. Mierda, se han metido dentro y no he hecho la foto, tía. Espérate, él no va a gastar todo. Yo qué gracioso, de verdad. Tú piénsalo que su casa tiene que ser la de las pin y pon. Es un brío de p***. Y yo, pero si el bolso es más grande que él. Sí. Venga, ponte de pie y voy a preguntar una foto, tío. Y ya, le voy a preguntar directamente, ¿vale? Quédate aquí, voy a preguntar. Nuestro actor se va a por José Manuel. Su intención es hacerse una foto con la pareja. Y todo el velador se queda muy pendiente. Perdona, ¿nos podemos hacer una foto tú y yo? ¿Esta es tu mujer, la chica que ha entrado? Tú entras con una mujer, ¿no? Yo sí entro con mi mujer, con mi mujer he entrado. Ah, ¿estáis casados? Sí, sí, claro, estamos casados todos, miradlo, ¿eh? ¿Y dónde la conocíos? ¿En el bosque? Yo creía que era en el bosque. No, perdona, pero en el bosque no. Te estás riendo un poquito, me parece a mí, ¿no? Aunque todo el mundo está mirando, nadie interviene. Esta es la casa en nombre de control de otra edad, ¿eh? Mira, tú la puedes llamar y nos hacemos una foto. Asómate a la tienda, asómate a la tienda, Edu. Tú la puedes llamar y... ¿Cómo se llama? Llámala y nos hacemos una foto. No, no, ella no, de verdad. Una foto, porfa. Ella no, ella de verdad no. ¿Por qué? Ella no quiere, estas cosas no le gustan. ¿No le gustan? No, de verdad. Pero tío, es que es muy gracioso los dos andando y digo una foto a los cuatro, ¿por qué no, eh? No, pero no. No, no, de verdad. Llámala. ¿Cómo se llama? Esta señora con gafas de sol no puede aguantar más y salta. Niño, ya te están pasando, creo. Te estás pasando. Déjalo en paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué cosa, qué gracioso ni gracioso. ¿Por qué tienes que hacer una foto? ¿Un muñeco? Es una persona igual que tú. Así no se va por la vida. Pero no, lo estoy pasando muy mal. No es daño la situación. ¿Eres muy joven y puedes tener hijos? ¿O no? Sí. Pues entonces, pues piensa eso. Pero que creéis que es un espectáculo que... Nosotros, de verdad. Bueno, pinta de muñeco tiene. Ah, qué grita, ¿verdad ella? Pues tú puedes ser madre, guapa. La madre de él puede ser. No, tú puedes ser madre, tú. La señora con gafas protesta desde la distancia. Digo, qué gracioso. Hola. Muy fuerte, mi amor. ¿Y nos podemos echar una foto con tu novia? No, no, por favor, a ella respetarla. Es que le digo que es que es el campeón que es. Dejarla, por favor. Estoy hasta nervioso, por favor, dejadla a ella. Bueno, pero... Yo quizás lo asimilo un poquito más, pero a ella, por favor, dejadla. Es que sabes lo que pasa, que queremos subir un follow en Instagram. Sí. Si traes a tu tía, nos haces una foto. ¿En Instagram? No, pero lo estáis pasando... Es que es muy gracioso. Me ha pasado un mal momento, por favor. Qué fuerte, qué fuerte. Pero mal momento por hacerte una foto, que esto es una cámara que no muerde. Marta, dame una foto. ¿Un solo torneo? Aunque ha habido gente que ha protestado y se ha enfrentado a nuestros actores, no han impedido que le hicieran una foto. Como esta reacción, fueron muchas las personas que defendían a la pareja desde la distancia, pero no llegaban a implicarse del todo. Hasta que llegaron estas señoras. Los actores empiezan a reírse de José Manuel. Va, un maniquí. ¿Te has visto? Mira, mira, no llegué ni al persero. Pero no les da tiempo ni a hacerle la foto, cuando esta mesa se da cuenta de la situación y salta al momento. Tú sabes lo que sería suyo, contratar a un enano de esto para una fiesta. Lo atas tú a un palo, a un animal, a alguien, y te ríes de esto a la noche. ¿Por qué tiene que amarrar al muchacho? A mí es que me hace gracia. ¿Gracia de qué? ¿Gracia de algo así? ¿Eh? ¿Pero y por qué? Usted lo ha dicho algo. ¿Algo de qué? ¿Es la cara que tiene? No sé, él no tiene pelo, nosotros somos jóvenes, por lo menos. ¿Y él qué tiene? Pues poca altura. ¿En lo que no tienes altura? ¿Y tú lo que tienes humildad? ¿En lo que no tienes tú? Ya, está, cálme, déjalo. A esas personas no hay que salir ni cuenta. ¿Y por qué se va a burlar de nadie? Hombre, pero déjala. ¿Por qué? Yo creo que no estamos... Hombre, yo también soy hablando de esas personas. Cuando ellos tienen que tener más desfarte que ninguno. ¿De qué ninguno? Muy bien, claro que sí. Las señoras se encaran con los actores. No consienten las burlas al señor con acondroplasia. Pero pedimos a los actores que fuercen la situación. Y ahora Edu, vas a hablar con Marta como de Vagini, porque como hables fuerte, ¿vale? Van a saltar otra vez. Acércate a ella. A Marta. Mira, Marta, escúchame. Yo me quiero hacer una foto. ¿Marte una foto? No sé cuánto está esta gente. Quieren hacerse una foto con José Manuel. Y miren cómo reacciona en la mesa de al lado. A ver si le sale la foto. A ver si le sale la foto. A ver si le sale la foto. ¿Me lo va a impedir? Carmen, fíjalo porque fui a darles cuenta. No, fíjalo. Levantatele esa la foto. Y punto, porque ¿qué pasa? Que el tío no está viendo la cara que tiene los niños. Venga, levántatele esa la foto. Saca el móvil y sale la foto. Yo creo que no estamos haciendo tan poco... Pero bueno, pues saca el móvil y sale la foto. Ya la he grabado. A ver, escúchame. ¿Aquí no podemos hablar nosotros dos de algo privado? No, de eso no podía hablar. Pero nos estamos metiendo con usted. ¿Pero usted por qué se tiene que meter? Porque me da la gana y quiero. Porque tú no eres nadie para meterte con nadie. Pues entonces me levanto y me voy. Tú tienes falta. Puedes hacer lo que tienes que hacerte. Los actores se levantan. Las señoras los han echado del velador. Pero su intención es seguir con las burlas y hacerse la foto. ¿Me puedo hacer una foto contigo? ¿Qué? ¿Me puedo hacer una foto contigo? Cuando el actor le pregunta a José Manuel si se puede hacer la foto, esta señora, que estaba en la mesa y se ha levantado para hablar por teléfono, no duda en dirigirse a los actores. Sí, ¿vale? ¿Sí? ¿Se está burlando de usted? ¿Me conoce de usted? ¿Se está burlando? Y en la mesa, el resto de señoras también se levantan. Está ahí sentado y se está burlando. Y a esta señora le está diciendo... Me voy a hacer una foto. ¿Tú de qué vas a ir? Pero tú de qué vas a ir en este mundo. Tranquilízate. Pero tranquilízate. Ana, ya está bien. Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? No estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada mal. Es lo que pasa. Es una tontería, ¿vale? No se va a echar fotos. Que te la eche tú a ella, ¿vale? Que te la eche tú a ella, que no le echan ninguna foto. Porque no me da la gana a mí. Ya burlarle de usted a la ruma. No le echan ninguna foto. Se han encarado con los actores y han impedido que se hagan la foto con José Manuel. Vamos a salir a la ruta también. Salimos para decirles que son unas personas maravillosas. ¿Quién es ella, niña? Y tú, y tú, y tú, sois unas personas maravillosas. ¡Hombre! Nos hemos encontrado tan tempranito por la mañana a tres leonas, lebrijanas. ¡Mira, estás tiritando! ¡Hombre! Que es que no ha faltado hacer casi nada y tú ya te has girado. Tú ha sido la primera que te has girado. Porque cuando dijo enano, digo que está hablando de enano de mierda, la niñita ahí está. Mira, mira, ¿qué te pasa? Estás nerviosa, tiritando, hasta acá. Porque veíamos que se iban a meterse, pero bastante. Porque veía a ellos muy tranquilos. Digo, mi hijo, esto tiene ganas de guerra, de dar follón. Y mi hija tiene un... Vamos, le ha faltado tiempo de que ias por ella a cogerla. ¿Qué hija quiere ella? Ella. Tú te ibas a por el chaval, ¿eh? Hombre, por supuesto. Sin miedo, sin ninguno. A mí me daba igual. A mí se va a meter con una persona, ni con seis aves pequeñas, ni que tenga lo que tenga. Cada uno tenemos un defecto. El móvil se lo partía, como le echaré a la foto. Pues muchísimas gracias a las tres. Ven para acá un momento. Vente para acá. Que escuche una cosa a tu hija. Que escuche una cosa a tu hija. Póngela así. Inma, escúchala. Inma, escúchame una cosa. Que tengo que decir una cosa a tu madre, a tu hermana y a todo el mundo. Que las tres son unas personas maravillosas. Muchas gracias. Gracias. Estas señoras son maravillosas. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Los actores empiezan a burlarse de la pareja de novios con acontroplase. Nuestro actor se levanta para pedir una foto a José Manuel. Acércate, acércate, Marta. La actriz se acerca para grabar. Ay, mira, te va a grabar. Porque estás grabando. Sí, a favor. Hazme una foto. A favor. Una foto, tío. Pero escúchame, sí, sí, pero sí. Vamos a ver, es una cámara que no es una... Una cámara, yo le quito una cámara. Dile a tu mujer que sale. Es que mira lo que pasa. Lo que pasa es que estamos con más voz. ¿Cómo se llama? A ella no le gusta. A ella no le gusta eso, tío. ¿Cómo se llama? No ponela a favor. Me estoy poniendo en un apuro. Y estas dos chicas también están pendientes de la situación y no se creen lo que está pasando. ¿En serio? Y en la mesa de las tres mujeres... Yo me voy a quitar de la foto. Queríamos una foto con un teléfono. Pero hay niña. Ay, perdón. Me voy a quitar de la cámara porque es una cosa. Todo el velador está alerta, pendiente de los actores. Mira que tengo el corazón acelerado. Mira, que sí, que sí. Vamos a ver, nos está diciendo que no. Las tres mujeres no pueden contenerse por más tiempo y deciden levantarse. Me estáis pasando a hacer un apuro con vallatela, tío. ¿No estáis diciendo que no? ¿Te llamo la policía a mí? Pero respétalo. Pero un selfie, tío. Pero no hay nada. No hay nada, que te estoy diciendo que respetes, por favor. La chica con gafas está dispuesta a llamar a la policía. ¿Pero y por qué va a llamar a la policía? ¿Por qué no vaya a llamar a la policía? ¿Por qué no? No, es que no quiere el foto. No tiene por qué echarle el foto. ¿Y usted por qué le defiende? ¿Pero qué? ¿Eres su madre o algo? A ver qué no te ha ido. ¿Pero por qué te quiere echar una foto con ellos y conmigo no? Es un personaje como igual. Pero, bueno, iguales no, de altura, por lo menos. ¿Qué te hacen tan dado? ¿Qué tú tienen aquí? La chica con gafas busca el teléfono de la policía. Mientras, esta otra chica rubia se retuerce en la silla. Me estás poniendo todos los nervios. Me quiero ir ya de aquí porque no me voy a comprar nota, te lo juro. Pero los actores insisten en hacerse la foto, ridiculizando a la pareja. Es que no seas tan quieto, Eduardo, tío. Venga, hombre, no pones así, tío. Pero no pones así. Poner aquí, en plan jardín. Por favor, por favor. Enanito. Y llega un límite en el que la chica rubia no aguanta más y se levanta. Oh, oh, dejarse ya de cachón, dejarse ya, ¿no? Digo yo, ¿no? Un poco de respeto, tío. Un poco de respeto, ¿no? ¿Qué más va? ¿Pero quién te mete a ti en esto? ¿Quién te mete a ti en eso, no, tío? Pero esto es... Un poco de respeto, ¿no? Ellos están haciendo a ti algo para que tú le faltes el respeto a ellos. No, pero no le estoy faltando el respeto, ¿eh? Sí, le estoy faltando el respeto, le estoy faltando el respeto a ella. A ella también dice que están ahí. A las mujeres te lo están faltando también. Por pedirle... Porque son personas al igual que tú y al igual que tú. Y no tienes por qué grabarles, ni echarles fotos, ni decirles lo que estáis haciendo. Y por pedirle una foto, eso... Mucho menos reiros en tu cara. Porque ellos tendrán lo que tengan, pero ellos tienen mucho más respeto. Son mucho más amables, mucho más que tú. Muchísimo más. Y no me da la gana de que les faltase el respeto a ellos. Pues es denunciable. Pero... Es que no me da la gana, porque es que no lo voy a consentir. Porque yo soy persona al igual que ellos. ¿Y no lo voy a consentir por qué? ¿Para ir a la poli o qué? No, pues puedo llamar a la poli y que ponga aquí algo, lo que sea. Lo que sea, pero yo esto no lo voy a consentir. Tenlo muy claro. Tenlo muy claro que yo esto no lo voy a consentir. Porque esto es una persona humana. Al igual que tú, al igual que tú, al igual que ella y al igual que ella. Una persona con menos altura, ¿no? Bueno, una persona con menos altura, tú no me vas a verte. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿A ti te dicen algo por tu altura? Dime. ¿Te dicen algo por tu pelo? ¿Te dicen algo por tu pelo? ¿Por qué no? Pues ya está. No hay por qué hablarlo así. Ni por qué reírte ni por qué decirle nada. Punto final. Tú con tu vida, tú con la tuya y él con la tuya. Fin. No tienes por qué faltarle respeto. ¿Y el punto y final no lo vas a poner tú? Acércate a la rubia de pelo corto que te está despeñando. Lo voy a poner yo cuando me haga la foto. Pues aquí el punto y final no lo vas a poner tú. Eso desde luego lo voy a poner yo. Porque cuando me haga la foto... Yo me voy a hacer la foto. Vamos a quedar tranquilos. Muchas gracias de verdad por defenderme, hija. No, la gracia no es que no lo entiendo, tío. La verdad, venimos tranquilamente y... Sabiendo lo que este hombre puede estar pasando en su vida. Es que no lo entiende. ¿No me vas a dejar? No me vas a dejar. Para hacer... No te voy a dejar. Es que te denuncio cómo te echen la foto con él. Porque sé que no te vas a echar la foto para apoyarlo. De verdad. Te vas a echar la foto para... De verdad, muchas gracias. La chica le ha plantado cara a los actores... ...y no le va a consentir que sigan burlándose de la pareja... ...y mucho menos que se hagan la foto. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! Nerea, pasó esto. Pero yo entiendo que tenías los nervios. Estoy súper nerviosa. La verdad es que sí. Pero es que es imposible. Yo estas situaciones, la verdad es que no. No las puedo ver. Y mucho menos unas personas así, claramente. Es que no saben... Es que no. No. Es que no lo consigo asimilar en calle. Hacía una cámara oculta. Hacía cinco o cinco asimilarlo, la verdad. Nosotros, Nerea... ¿Conoces el programa, gente maravillosa? Sí, lo veo, lo veo. Sí, me alegro. Nosotros siempre recreamos casos reales. Noticias que nos llegan. Y esta situación, esta burla por la calle... ...porque sí, les ha ocurrido a ellos... ...que realmente ellos son parejas. Son matrimonio desde hace poquito. Pero son parejas. ¿Y cómo vivís vosotros en vuestro día a día? Bueno, no siempre ocurre, pero sí la mayoría de las veces. Pues la verdad es que es una tensión muy grande, ¿no? Porque te enfrentas a personas que tú no sabes en verdad... ...qué es lo que va a pasar, ¿no? Tú dices, me puede pegar, me puede dar un bimbazo, me puede... Y la verdad es que hay situaciones en las cuales las pasamos muy mal. Entonces, agradecemos mucho la labor que has tenido... ...como nos has defendido... ...porque ojalá estuviera el mundo lleno de personas como tú. La verdad es que... ¿Sabes? Por defender. Te damos las gracias de corazón, de verdad. Pues, Nerea, ellos te dan las gracias... ...y nosotros te decimos de verdad, con el corazón lleno... ...que eres una persona maravillosa. Claro. Gracias.